Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues él mismo no eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia, que la salvación llegue a los paganos, y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo, y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel, durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará, conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sion el Libertador, para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. De manera que, por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos, para el bien de ustedes, pero, por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones, ni de su elección. El Señor no rechaza a su pueblo. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir, los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Si el Señor no me hubiera auxiliado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia Señor, me sostiene. El Señor no rechaza a su pueblo. Evangelio según San Lucas Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Al observar cómo elegían los invitados los primeros puestos, les propuso una parábola. Cuando seas invitado por alguien a una boda, no te coloques en el primer puesto, no sea que haya sido invitado por aquel, otro más distinguido que tú, y el que os invitó a ti y a él te diga, cede el sitio a éste, y entonces tengas que ir lleno de vergüenza a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último lugar, para que cuando venga quien te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Esto será para ti un honor ante todos los comensales, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Gracias.